Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho, bueno pues la receta de hoy son unas pacholas, son unos bisteces de carne molida deliciosos, muy fáciles de hacer, súper rendidores y esta receta si no estoy equivocada es de Jalisco y bueno los ingredientes que voy a estar utilizando son los siguientes. Aquí tengo 800 gramos de carne molida mixta, es carne de res y cerdo, 1 cuarto de taza de vinagre de manzana, una cucharada de salsa de soya, un huevo, pan molido cantidad necesaria, unas ramas de perejil que solamente usé la hojita, dos chiles guajillo, un poquito de orégano seco, media cucharada de pimienta negra molida, sal con cebolla, esa va a ser al gusto, tres dientes de ajo y un pedacito de cebolla que ya tengo aquí este finamente picada y bueno ahora vamos a pasar a la preparación. Voy a empezar este asando un poquito el chile guajillo, también le pueden poner este chile ancho o ambos, yo aquí nada más voy a usar dos, los voy a asar un poquito que no se quemen y ya después los voy a poner este en agua tibiecita para que se ablanden, así este es bien poquito así, una pasadita nada más para que no se vaya a quemar, luego lo pongo aquí en el agua y voy a esperar que se ablande para este para ponerlo a licuar, ya que se ablandó el chile guajillo lo voy a este a licuar con el orégano, el vinagre y un poquito de sal, le voy a poner un poquito de agua, esta pastita que de preferencia nos quede este pues así espesa para que no nos vaya a ablandar la carne, o sea que no se vaya a volver jugosa porque la necesitamos seca, ahí le pongo el vinagre y un poquito de sal, ahora licuarla, ya quedó licuado, ahorita ya voy a empezar a preparar la carne, le pongo cebolla en polvo con sal, este es al gusto porque este ya tiene sal entonces ahí le vamos a ir calculando, salsa de soya, es una cucharada aproximadamente, una cucharada sopera, el ajo picado, la cebolla, perejil, un huevo y lo que licuamos ahora lo vamos a empezar este a mezclar con las manos bien limpias y ya aquí le vamos calculando este el pan molido este si nos debe de quedar una pues una mezcla no muy húmeda porque van a ir fritas entonces aquí le voy a le voy a mezclar todo y ya le voy a ir calculando este si necesita pan molido se me estaba pasando aquí tengo este el orégano y la pimienta molida y ahí se lo puse como quiera aquí abajito del vídeo les voy a dejar este todos los ingredientes que yo estoy utilizando bueno aquí mezclo hasta que quede todo integrado ya quedó todo integrado este le voy a poner un poquito de pan molido para que quede más seca es muy poco lo que necesita algo así yo siento que es menos de media taza también hay gente que le pone este pan remojado con leche a mí no me gusta ponérselo porque siento que queda más este húmeda la carne la mezcla entonces así con este pan es suficiente y recuerden que cada quien tiene su forma de hacer la receta ya sea que ustedes le pongan o le quiten pero bueno esta es la forma en que yo las hago y quedan muy ricas ya esto ya quedó y solamente lo voy a dejar reposando unos minutos en lo que hago un arroz este rojo con vegetales que voy a estar acompañando esta receta con ese arroz y una ensalada fresca esto ya quedó así miren esta es la textura y ahorita que repose empiezo este a freírlas bueno mientras voy a hacer el arroz para el arroz rojo voy a utilizar taza y media de arroz que ya está lavado y escurrido dos cucharadas de aceite tres tazas de agua una latita de vegetales un pedacito de cebolla dos dientes de ajo un cuadrito de consomé opcional si no se lo quieren poner le pueden poner sal nada más una ramita de perejil y dos jitomates voy a hacer el sofrito para ya tenerlo listo aquí ya tengo los jitomates este partidos en pedazos lo voy a poner en la licuadora el perejil lo reservo el pedacito de cebolla y los dos dientes de ajo lo voy a este a licuar con un poquito del agua que voy a utilizar para para el arroz que son las tres tazas un poquito lo voy a llevar a licuar y ya lo voy a tener listo para cuando el arroz esté doradito se lo agrego este lado ya tengo la cacerola con el aceite bien caliente y aquí voy a empezar a freír mi arroz este sí que nos quede doradito porque si no lo doramos bien nos va a quedar como un engrudo entonces este es el secreto para que el arroz quede bonito ya que está doradito el arroz ahora le voy a agregar la salsa así nos debe de quedar para que nuestro arroz nos quede bonito lo voy a dejar unos minutos para que se empiece a sofreír todo esto ya después le agrego el agua las verduras y la ramita de perejil ya que está sofrito con el jitomate le voy a poner el agua recuerden taza y media de arroz y tres tazas de agua le pongo las verduras que ya le escurrí el caldito que traen el cuadrito de consomé este es opcional si no se lo quieren poner pues nada más le ponen este sal y con eso es suficiente le mezclo un poco y este aquí le voy a agregar la ramita de perejil lo voy a tapar y lo voy a dejar este a fuego bien bajito por 15 minutos aproximadamente voy a rectificar de sal pero yo creo que con este cuadrito es suficiente y ya es suficiente con el cuadrito de consomé ahora le agrego este la rama de perejil lo tapo y lo dejo alumbre bien bajita por 15 minutos en lo que se está haciendo el arroz ya voy a empezar a este a freír las pocholas aquí ya tengo mi sartén con aceite yo no le pongo tanto aceite para que no queden este muy grasosas y de este lado ya tengo aquí mi plástico para empezar este a planar las voy a agarrar este una porción así es como una albóndiga pero más grande y las voy a hacer este alargadas la pongo aquí en mi plástico le pongo el otro plástico encima y ya sea que con las manos este las aplanemos con un rodillo o con un vaso miren bien fácil ya el tamaño es este como ustedes las quieran hacer pero bueno yo así las voy a hacer larguchas porque después se van a encoger miren así la retiro del plástico y ahora si al sartén las voy a dejar un minuto y medio nada más de cada lado la primera ya la voy a voltear y vean cómo se encoge así debe de quedar de doradita ya aquí tengo mi plato y este las voy a ir poniendo aquí ya después las sirvo con el arroz y la ensalada que ya hice también es una ensalada de lechugas, tomate, aguacate y su limoncito esta ya la voy a sacar miren qué deliciosa se ve y aquí las voy a ir poniendo y así hasta terminar toda la carne a esta todavía le falta un poquito ya quedaron listas me salieron 12 piezas el arroz también ya estuvo y miren para nada queda este como en grudo recuerden dorarlo bien para que quede así separadito bueno pues ahorita ya voy a servir para probar a ver qué tal quedó esto bueno pues ahora sí a probar estas pacholas a ver qué tal quedaron aquí ya tengo mi plato con un poco de ensalada fresca que este es de romanita jitomate, aguacate, un poquito de limón sal, el arroz y ahora sí a probar vean, bien ricas y aquí este la acompañamos con una salsita también si quieren la pueden acompañar con puré de papa con papas a la francesa con frijolitos como ustedes decidan bueno pues muchísimas gracias espero haya sido de su agrado esta receta es una receta muy fácil de hacer económica y rendidora esta receta es para 6 personas entonces para que tengan una idea pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video hasta pronto